La policía realizará operativos desde esta noche en vías y comunas de la ciudad para prevenir las riñas y hechos de violencia que históricamente se han registrado durante esta celebración. Vamos a hacer un operativo intenso este fin de semana porque desafortunadamente esta es una fecha en que se afloran muchos sentimientos, entonces la gente por eso entra a chocar y ahí las riñas. Por su parte 320 guardas de tránsito fueron dispuestos para ejercer el control de la movilidad a través de puestos móviles instalados en centros comerciales y zonas de rumba. Esto se va a realizar desde las 8 de la noche hasta alta hora de la madrugada a fin de evitar que las personas que hayan ingerido el carbo vayan a conducir vehículos y luego se puedan asientar, generar lesiones o daños a vehículos. Las medidas también incluyen la prohibición al porte de armas en todas las comunas de la ciudad y la presencia del ejército en zonas de Ladera y Oriente de Cali.